Pues yo sí sentía síntomas de una embarazada, dijo, pero... ¿Ese era el empacho o el deparado? Era el empacho. Pero ahí está, ¿verdad? Eso es lo bueno de que están juntos y de que se quieren. Han tomado buenas decisiones ahora. Sí. Ya vamos para casi cuatro años, ¿no? Sí. ¿Casados? Sí. ¿Están casados? ¿Están casados? Eso. Sí. Amarrados. Nosotros lo firmamos ahí como testigos. Sí. Llevamos a Milton Galantá. Con Carmen. Ajá. El carro creo que lo entregó. Sí, con Carmen entregó, pero los padres no llegaron. Ustedes fueron los padres, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Con Carmen. Con Carmen, ¿ah? Para entregar a Milton para que todo fuera a salir a bien, ¿verdad? Como Dales. Entonces, por eso cuando había problemas nosotros, al menos yo pues, como decía la licenciada, que yo pudiera darle consejos a Milton o regañarlo de ver si hacía algo malo, ¿va? Y se hizo en su momento, ¿va? Aunque hubo muchas críticas de mi persona porque también estaba pasando algo similar, ¿va? Pero no quería decir que porque estuviera pasando algo similar. No podía, pues, también decirle a Milton como que era un espejo que estaba haciendo las cosas mal, ¿va? Pero ahí sí que pues era un derecho conmigo la licenciada, por eso firmámonos con Carmen, ¿va? Pero, mira, qué bueno. Los felicitamos que hayan vuelto. Y que, pues, ya no vayan a vender la casa, ¿va? Sí. Y que hay que echarle ganas. Más decisiones. Ya no quieren ir, ¿va? Sí. Y ahora, ¿cuáles son tus planes, Milton? Cuéntame. Los planes de los dos, ¿va? ¿Qué van a hacer? Lo que tenemos planeado es meter un posteado ahí para que no se derrumbe y, primero Dios, una canaleta. ¿Qué va a pasar con el muro realmente? Porque si no, el barranco se lleva a la casa. Sí. Lo más complicado es de aquel lado, ¿va, Milton? Sí. O sea, lo más complicado ahorita sería de aquel lado. Mira, Gaby, ahí. Vamos a enfocar algo. Acá, pues, está un poquito bajo. Y aquí ya se está yendo ese rumbo que ya pusieron unas aulas ahí. Y está bien alto. Hay pedazos de láminas y unos bloques. Y es que, Milton, aquí ya le estuvo poniéndole cosas para que no se siguiera derrumbando, ¿va, Milton? Sí, porque aquí tiene cemento. Creo que no se ha ido. Y es que si no, ¿haces eso, Milton? Ahorita el invierno. Se lleva todo. Ah, ¿sí? Sí, la canaleta sí ayuda bastante para que no caiga el agua así, ¿ve? Porque lo que está excavando es la caída del agua. Sí, caída del agua, así es como está acá también. Y tirándola para los lados, se baja con un tubo, ya no hace tanto, ¿va? Sí, solamente poniendo el tubo, ¿va? Y bajarlo así. Sí, se tira por la esquina a la casa, al otro lado. ¿Ustedes aquí en el momento de hacer algo le dan permiso allá? ¿Cómo será? No, porque está en el terreno. O sea, yo no te podría decir que fuera el terreno de él. ¿Ustedes se tendrían que bajarla aquí? Sí. Sí. Porque por lo que dijeron otra vez, dije que no les iban a dar permiso aquí. No, mientras esté al lado de nosotros, no pueden decir nada. ¿Y al lado del terreno de él no pueden decir nada? Pues como que ellos se escargan en su terreno, están a su lado, pues. Nadie puede decir nada. Sí. ¿Y a pesar de que otra vez era por el cargo que hoy iban a cortar aquí? Sí, porque ella misma nos dijo que no estaba acá, ¿vale? Sí. ¿Cuál? ¿Ese cerco? No, fue ella. Sí, como el otro, lo corrieron. Sí. ¿Y dónde va a conseguir los postes o qué le falta para muros y cómo? ¿Cuál es su plan? ¿O cuándo lo... Yo tenía planeado ir a buscar los postes el día de mañana. ¿Ahí tiene blocos? No. Pero no tengo cemento ni varilla. Ni mano de obra, ¿va? Es que eso estábamos hablando con Charly de que... ¿Qué quiere hablar? Yo estábamos hablando con Charly sobre el muro. Va la otra vez que fuimos a visitar ahí a Milton. Porque, ojaláte para acá Milton, vamos a enfocar el bloco que tenemos de este lado. Igual lo que se podría hacer es una plancha de cemento. Porque con plancha de cemento no escarga el agua. Ah, pero fíjate que... Pero igual te va a afectar. Sí. Y rompe, fíjate. Va a estar rompiendo. Sí, porque fíjate que la doña Melisa, el cemento que sobró. Hicieron y le echaron. Yo creo que como estabas ahí. Sí. Y de tanto golpe lo rompió, fíjate. Rompió. Yo creo que como estabas ahí, creo que tenías parecido en echarlo, va. Se le echó en la esquina de la casa. Y vieras de que lo rompió por el golpe del agua. Que el agua hay, Dios. Es fuerte. Poco a poco, está yendo el pie. Ahí sí que agota, agota. Lo que es el río, como una mujer. Aunque quede. Aunque lo desvíen, ella abre su camino. Ahí pasa. Es como una mujer enamorada. Está enamorada y aunque le diga lo que diga, ahí va. Ajá. Pues quimito, su casa se va a caer. Sí, esa es la parte que está. Aquí sí que solo que alguien lo apoye va para poner el muro, ya que material de este lado tiene bloc. ¿Cuántos bloc le trajeron ese día? 500. 500, ¿verdad? Sí. Aquí está el bloc. Todo el resto y no lo que había de la... De los fondos de ellos. Era lo último. Último que había, ¿ah? Sí, todavía hay un poco, unos bloques allá. Hay unos bloques sobrados de la casa, ¿ah? Sí. Porque si lo tienen mucho tiempo así, se les va a arruinar. Bueno, esa es buena idea lo que hiciste, mira Milton. Taparlo así con esto es buena idea. Lo único que mira, esta es una correla más para acá. Sí. Porque acá estas están mojando. Entonces, corre esta para acá, para que no se mojen estas. Y ya miro que tiene lámina. Ahí también le ponemos a esas, mira. ¿Por qué? Ay, aquí tiene mano. Sí, porque mira, aquí está seco, mira. Y ya, los de allá están mojados. Están poniendo verdes, mira. Y aquí están los demás dedos. Del lado que cae, pues. Cuando los agres con una mano, se van a partir. Se van a quebrar. Pues sí, un muro de bloques a dar calidad. Sí, hombre. Si alguien desea apoyar acá a Milton, a lo que es la compra de cemento, el hierro y la mano de obra. Ya que ahorita, pues ya tomaron la decisión de no vender la casa. Prácticamente ellos se vienen a vivir acá. Pero es necesario también este muro. Porque si no, se va a ir la casa. Y esta arena es bien suave. Aquí como estás ahí, mira, te puedes caer. Sí, la verdad es que ahí se derrumba. Es que esa arena. Es que aquí se derrumba solo con parada. Ni nada, allá sí va a derrumba. Derrumba ahí. Derrumba ahí tantito parece. Ve. No, sí. Sí, es que ahí está muy, muy mal. Demasiado mal. Como pararon el aire. Sí, hombre. Entonces, ahorita ya que entró el invierno, peligroso a Milton. Más de aquella esquinita. Sí, aquella es la que está más afectada. Y eso pasa el agua también. Sí, lo que le ayudaría es la canaleta. La idea que usted está dando. Sí, porque la canaleta ya no caería el agua, ya no escarbara tanto. Sí, pues. Da más tiempo a reforzarlo un poco el composto. Pero igual, mira, pues si llueve y tiene caneta está bien. Pero igual el agua no se lo va a caer aquí. Imagínate aquí y todo va para abajo. Y no por eso se va a poner para tirarlo por la esquina. Pero el agua que cae aquí siempre se va para abajo. Esa es la agua que viene del cielo. O sea, las dos. Esta ya no es mucho. Lo que pasa es que esta si rompe. Es que esta es la que cae todo. La lluvia acá no rompe tanto como esta, ve. Porque ya viene acá. Bueno, entonces. ¿Tienes los planes sociales? Pues si alguien los desea apoyar, va. El otro plan de Milton, pues son postes. Porque la única opción que él tiene, va. Es la más fácil. Para poner como estos postes, más o menos así. Mira, se lo entiendo, ve. Y lo más accesible. ¿Con qué? ¿Con costales, no? Sí, con costales. O sea, poner acá y poner costales acá. Así como se hizo el muro. Allá al lado, atrás de tu terreno, va. Pero no aguanta mucho tiempo. Porque se va a podrir. Las pedazas de láminas están ahí. Así pues. También se pueden poner. Pero eso digamos que sería para mientras. Porque realmente poco a poco se van pudriendo y se van arruinando, va. Sí. Entonces, si alguien quisiera apoyarle con su muro. Pues se les va a agradecer bastante. Ellos pues ya hicieron ya no vender la casa. Y nosotros pues con mucho gusto pues podríamos continuar el proyecto que hemos tenido acá con ellos, va. Sí. Y ahorita sería lo que sería el muro, va. Sí, porque lo mejor sería bloc. Sí. Una de bloc. Y se rellena, va. Y se rellena, va. Yo creo que Milton vio el de doña Melissa, va. Sí. Yo estuve trabajando. Un día, va. Sí. ¿Y qué le parece ese muro? Este ya soportó bastante. Y ya estaba más alto. Sí. Aquí está un poco más bajo. Y los agarres que se le hicieron a otra fundición desde abajo. Ah, ¿lo tiene acá? Sí, tiene. Sí. Porque al hacerlo aquí hay que escarbar todavía. Ah, sí. Para que de adentro. Así tienen que escarbar, por lo menos aquí donde estás. Ahí ya para que digamos que bloquee adentro y meterlos, como se llama, unos que metieron ahí con doña Melissa. Unas fundiciones de aquí para acá, agarradas a la casa, para ayudarla. ¿Papá? ¿Papá? Pues sí, porque entre más tiempo se queda, peor, eh. Sí. Y lo que pasa es que no estaba así. Sí. Cuando ellos, eh. Sí. Cortaron así como que recto. Sí, hombre. Fue el problema. Fue el problema. Fue el problema. Pero pues este reloj de ellos, papi, no podemos hacer nada. Pero a ellos les ayudó y a otros perjudicó. Ajá. Uy, chica, toma agua el Tonita. Se empeña. Se está hidratando, mucho calor. Y es que sí. Sí, hay mucho calor. Yo siento que ya no, ya no doy para más. Ya quiero el aire acondicionado. Dice que si quisiera calar el aire acondicionado encima. De hecho, hoy les dijo algo en la mañana. Ya saben, va. Ya, pues. Y alguien, ya saben. Ya quedó claro. Ya quedó claro. Y yo creo que no estaba ahí. ¿Bien? Sí. O sea, así te recordaste. Que dijo que no quería, no quería. Si alguien le quería regalar algo. Estufa. Y no me acuerdo qué más me dijo. Yo quiero aire acondicionado, por favor. Mi carro. No. Eso sí. Pero estufa no. Pero con aire acondicionado sí es carro, mam. Si no, no. Ya en estos tiempos ya. Aire necesitamos. Sí, sí. Pero los gatos de aquí había estado lloviendo. O sea, allá el jabalí no llueve muchísimo. No llueve. No llueve. Pero si te das cuenta. Aquí no llueve. Ayer no llueve. Ah, allá donde están? Sí. Ayer no llueve tampoco. No llueve tampoco. No. Seco. Pero sabe por qué llueve aquí? Porque hay bastantes árboles y todo todavía. Mira el aire. Y el hulera. Ah, la hulera. La planta adentro no está tan caliente. No. Es fresco. Sí, pues. Bueno, amigos. Ayer estaba que iba a llover y no llueve. Vean, esta es la entrada de la casa del Milton. Y prácticamente todo está aquí. Aquí ven. Entonces, por si alguien desea apoyar, pues ahí están nuestros números de teléfono. Hasta por aquí que llegara el muro es suficiente. Si puede, ahí no le afecta, va. Porque ya no corre tanto peligro en la casa. Su terreno creo que hasta por ahí llega, va. Aquí llega. Ah, ¿en terreno? No, más para allá. En ese poste, va. En ese poste, va. Ajá. Sí, pues allá están las medidas también, ve. Sí. Bueno, entonces, hasta ahí llegaría. Porque si se hace más para acá, ya es terreno de alguien, va. Igual llega hasta los Ocotal. Sí. Sí. Y esos postes que está ayudando el muro de cortarlo. Ese es, va. Porque se pegaron. Ah, sí, pues recoñaron, va. Sí. Es cierto. Allá al fondo, sí. Y ahí le metí otros repuertos, ahí. Bueno, amigos, entonces, pues cualquier cosa o sugerencia, déjenos ahí sus comentarios, mensajes. Gracias por ver los videos y suscríbanse. Bye, bye.